el centésimo y nonagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. Con un años de gloria vivamos. Estas fueron las estrofas del himno nacional argentino. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo. El centésimo y noagésimo segundo aniversario del 25 de mayo.